¡Festilito! 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 ¡Tan! 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 ¡Campanas cantan al viento! ¡Tan! 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 ¡Escuchan que están bien! ¡Mamá y papá están a revivir! ¡Mamá y papá están a revivir! ¡Trobaron ya cuarenta dietas y ninguna de ellas recibió eficaz! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo yo estoy! Bueno, ahora sí, vamos a nombrar a los chicos que han sido elegidos por el jurado. Hace mucho, mucho tiempo ya, vinieron a colonizar, y a esta linda que adoraba al sol, se rindió al pie del invasor. La bamba que yo canto, la bamba que yo canto, no es una bamba, yo la canto para ustedes. ¡Mamá y papá están a revivir! ¡Pertilito! 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 ¡Pertilito!